En un encuentro con muchos goles, Tigres perdió 3x2 de visitante frente a la América. En una calca de la jornada 2 de la Liga MX, los felinos sufrieron todo el encuentro y no pudieron alcanzar a las águilas. Diego Reyes ha podido vivir distintos clásicos en su carrera, pero uno que más le ha sorprendido es el choque entre Tigres y Rayados. El zaguero felino expresó su admiración por la manera en que se vive el fútbol en la ciudad, más cuando toca la fecha en que Aureazules y Albiazules se ven las caras. El desarrollo y crecimiento de la Major League Soccer va en ascenso, por lo que el arquero de Tijuana, Gibran LaHood, no descarta en el futuro poder darle el salto a esa liga para después emigrar al fútbol de Europa. A pesar de que se está en busca de una vacuna para el COVID-19, Sachs Biney, doctor epidemiólogo de la Universidad de Emory en Atlanta, compartió que el mundo del deporte no volverá a ser el mismo en su reanudación y este tendría que disputarse a puertas cerradas por mucho tiempo, eso si es que vuelve en el año 2020.